¿Cómo están? Saludos a todos. Acá vamos a comentar acerca de los amistosos de Perú, posteriormente al Mundial de Rusia 2018. Realmente que no tenía un código para estos partidos, por ahí tenía ciertas especulaciones. Curiosamente comenzamos igual que Rocky, perdiendo los dos primeros partidos. Luego de que perdimos los dos partidos, hice un post en mi cuenta de Face, diciendo que ya era hora de levantarnos y efectivamente nos levantamos al estilo de Rocky y realmente que pulverizamos a Chile, parecido al segundo round en la película Rocky IV, y terminamos empatando con Estados Unidos. Por lo menos hasta ahorita en estos cuatro partidos he encontrado códigos interesantes, sobre todo en este último partido con Chile. No tenía realmente, no sabía, no tenía ningún código, así es que no sabía realmente el resultado. Por ahí alguien dijo que, alguien me comentó en el chat que perdíamos. Yo no supe qué responderle. Luego que se dio el resultado, realmente encontré el patrón, por qué se había dado y que hacía convergencia con un código que ya le habían manifestado a varias personas, un código que indicaba que nos iba a ir muy bien en la Copa América del próximo año, del 2019, por una serie de motivos, que ya han sido expuestas hace poco en un programa de televisión en el que aparecí, en el que muestro que tenemos por lo menos altas chances de llevarnos la Copa América, es decir, aproximadamente un 10% de llevarnos la Copa, a diferencia del Mundial en que nuestra chance de llevarnos la Copa en el Mundial era de 1%. Esto lo manifesté en marzo del 2018 en un video que se llama Perusía y que días antes de comenzar el Mundial un medio español también le daba a Perú el 1%, lo cual lo colocaba entre las 13 selecciones más fuertes para llevarse el Mundial. Este esquema muestra cómo debe ser, cuando se hace un cálculo de probabilidades, cómo debe llevarse hacia más alto sea el escalón, las posibilidades van disminuyendo. Cuando hay una diferencia de 70%, más de 70%, ya se habla de una diferencia estadísticamente significativa. Por ejemplo, acá en Alemania, este área española le daba la posibilidad de casi 90% de pasar a la segunda ronda. No se dio. Y aquí se puede decir que falló el cálculo, porque ya hay una diferencia estadísticamente significativa. Cuando se hace un cálculo de 60-50% y no se cumple, no falla el cálculo, simplemente se debe a las circunstancias de fútbol y en numerología se habla de lo que es física cuántica. La numerología es la representación macro de la física cuántica. Hay un ejemplo para los que estudian revistas de divulgación, ejemplos de divulgación que no son físicos, se le llama la paradoja de Schrodinger. Comenzamos entonces perdiendo con Holanda, perdimos con Alemania. Antes de este amistoso, antes de comenzar el Mundial, yo tenía pensado, como este partido se llevó a agendar antes de comenzar el Mundial, tenía el pronóstico de que lo íbamos a empatar. Sin embargo, para que se diera el empate, pienso que debió haber sido convocado el jugador Pizarro al Mundial y el partido con Alemania hubiera sido su partido despedida y pienso que si se hubiera dado eso, el partido con Alemania hubiera sido un empate porque ha sido una analogía con la película Escapa en la Victoria, en que se presenta un empate pero que es celebrado como victoria. Es por eso que la película en inglés se llama Victory. Y ha sido una serie de analogías con Perú, entre muchas, porque se les ve a los aliados entrenando con los colores rojo y blanco, etc. Otra analogía también es porque lo que le pasó al equipo de los aliados es muy similar a lo que le pasó al equipo de Perú en el año 36 cuando fueron eliminados por Hitler, por órdenes de Hitler, digamos, mandó a los árbitros, anuló los partidos y es lo que se ve en la película. Hay una analogía exacta con lo que le pasó a Perú. Entonces, pienso que si hubiera sido convocado Pizarro, como despedida para este partido, hubiéramos empatado. Pero eso sí, previamente, que hubiera sido llamado al Mundial. Como dice él, ya llamarlo a estas alturas ya no tiene sentido. Si no lo llamaron para el Mundial, que era su máximo sueño, convocarlo a estas alturas ya no tendría sentido. Se dice que por ahí está pensando que se le realice un partido despedida en Alianza Lima, con figuras del Bremen, etc. El partido con Chile, el código que refleja por qué se ganó a Chile, lo voy a mencionar ahora porque es un número con el cual tendremos que jugar posteriormente una vez que se acercó la Copa América en que les mostraré otros códigos que convergen. ya que el partido con Chile fue el 12 de octubre, que es la fecha del descubrimiento de América. Si suman el 12 de octubre del año 1492, da el 29. Como mencioné, en numerología se juega con la ambivalencia. El cero puede valer, cuando hay un cero puede tener el valor de la decena o ser nulo. En este caso, le damos el valor de la decena y llegamos al número 29. Este número 29 es significativo para nosotros. Es por eso que logramos la victoria ante Chile y esta puede ser una señal el haber logrado una victoria ante Chile en un rival que ha sido la Copa América. Es otra señal que se va a sumar a varias que mencionaré posteriormente. Curiosamente, hace poco, Vidal mencionó que debió haber sido convocado el jugador Pizarro para el Mundial y también pidió disculpas por esto de ese escrito que hicieron en el Camerino del Estadio Nacional posteriormente al partido con Chile. Eso de más respeto al campeón de la Copa América. Probablemente, quién sabe si ese escrito al final termine siendo también otra señal que nos termine dando mayor factibilidad de llevarnos la Copa América. Es como si fuera un escrito en piedra. Como se dice comúnmente. Entonces, como menciono, tenemos como cálculo hasta ahora de un 10% de llevarnos el campeonato en la Copa América es una chance no tan alta pero es mayor que en otras Copas Américas y lógicamente que es muy superior a la que teníamos de llevarnos el campeonato mundial. Eso ya es lógicamente se sabe porque aquí ya las chances son mayores. Es un campeonato que siempre ha sido favorable a Perú y ahora más por esta sincronía numérica que como dice como escuché a un astrólogo muy conocido es como si le aumentara la suerte. Cuando él menciona que tales jugadores por tal circunstancia astrológica deben jugar es como llevándolo a términos comunes que le entiende la gente es como si estos factores aumentaran la suerte en el equipo peruano. Algunos podrían preguntar si aumentaron la suerte ¿por qué no entró el penal de Cueva? Por así decirlo. Son circunstancias en las cuales generan que se presenten en el fútbol realidades alternas como por ejemplo fallar un penal fallar un gol estando solo frente al arco como el caso de Cóndor Mendoza expulsiones tontas o situaciones que jamás nadie hubiera pensado como el pacto con Colombia etc. En el caso de Cueva a pesar de que en esto que teníamos los astros a nuestro favor porque había bastantes sincronidades numerológicas que nos daban a Perú con mayores chances de pasar a la segunda ronda se ve que el jugador Cueva se quiere lucir esto realmente al final jugó en contra del equipo peruano y se fue el penal además la diferencia para pasar a segunda ronda no era estadísticamente significativa yo le daba 48% versus un 40% de quedarnos eso está grabado en mi video de Perucía el 1% todo lo que he dicho está grabado en un video posterior sacaremos todo el índice de aciertos que ha habido de 15 pronósticos 3 no se cumplieron ya por situaciones que ya escapan a la numerología como muestra esto de la superposición cuántica que lo pueden leer en el ejemplo del gato Schrodinger sin embargo si quieren poner todo en un mismo saco no hay problema igual se llega a un 80% de aciertos 75% 80% de aciertos lo cual en toda ciencia en toda disciplina de estudio es estadísticamente significativo y muestra la efectividad de esta disciplina de estudio milenaria en un campo con tantas variables como es el fútbol ya en otras disciplinas el porcentaje de aciertos es mucho mayor podría llegar a 95% o más también mencioné hace poco en una entrevista que me hicieron en televisión de que es probable también de que lleguemos al mundial ya que 2022 es el año del tigre ya estando yendo al mundial ya todo todo es posible finalmente en el partido con Estados Unidos fue curiosamente el partido número 50 este 50 anulando acá el 0 nos da el número 5 el 5 representa en la numerología la comunicación es representado metafísicamente como el círculo es como si hubiéramos regresado al principio y geométricamente es representado por el pentágono curiosamente terminamos jugando con Estados Unidos y un lugar emblemático militar es el pentágono en Estados Unidos es un lugar representativo para ellos acá se muestra otra sincronía y como mencioné en los videos antes del mundial al no estar Italia ni Estados Unidos nosotros lo representamos en este año en el mundial y parece ser que como si este año también hubiera una cierta representación porque se produjo un empate esto manifiesta que estamos en la misma línea y no va a estar Estados Unidos en la Copa América probablemente bueno ellos se hacen llamar América probablemente esta sea otra señal que se sume por este empate como que si estuviéramos en la misma línea de una u otra forma también por esto de personaje de Rocky etcétera y y al no estar en Estados Unidos el próximo año vean es otra señal que veo que se suma a favor de Perú ¿no? es como si siguiéramos con esto de la película Rocky ¿no? los números de maestros persisten ya no ya no podemos hablar del 33 literal porque ya han pasado más de 33 años desde que fuimos eliminados desde el 85 pero podemos hablar de un 33 simbólico en el sentido de hablar del número maestro ¿no? el 11 el 44 recordemos que hace 44 años que no ganamos en la Copa América y en el 2019 todo es posible ¿no? algunos incluso podrían decir de que ¿qué pasa si llega la Copa América y no se gana la Copa América? falló la numerología ¿no? acá no falló la numerología porque no se está dando un porcentaje estadísticamente significativo si me aventurara a dar un porcentaje de 70% como si lo he hecho como en el caso de si Guerrero iba al mundial como en el caso de que si nos clasificábamos como en el caso de si le ganábamos a Nueva Zelanda ahí si si me hubiera aventurado a dar eso si hubiera fallado la numerología o en este caso el numerólogo ¿no? pero en el caso de que no se den diferencias estadísticas negativas en que sea un porcentaje ligeramente superior al 50% no hay falla ¿no? es ya el que no se ve ya escapan al al campo de numerología en el cual se trabaja con matemática o sea acá el público ve lo que arrojan los números e incluso deja abierto para que cada uno interprete lo que representan estas sumatorias ¿no? entonces no está el Estados Unidos ni México en esta Copa América van a estar Japón y Qatar van a ser entonces 12 equipos ya una vez que se acerque la Copa América y se dé el fixture ya se podrá dar el porcentaje el índice de porcentaje de probabilidades de acuerdo a la numerología en las diferentes instancias ¿no? por ejemplo este medio español hizo su cálculo de probabilidades por análisis de expertos y análisis de computadora muy parecido al índice de probabilidades que yo había antes de comenzar los amistosos este fue dado días antes de comenzar el mundial acá por ejemplo le pone 21% de probabilidades de Perú de llegar a cuartos yo en esa época le daba 5% ¿no? antes de comenzar los amistosos ya posteriormente comenzar los amistosos le hubiera dado mayor posibilidad porque ya estaba guerrero ¿no?